Haciendo frente a la controversia frente de que si iba a visitar la frontera sur de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris concluyó su gira por Guatemala y México respondiendo a esa interrogante. Sí lo haré y lo he hecho antes. Luego agregó. Pero la realidad es que tenemos que priorizar lo que está sucediendo en la frontera y tenemos que priorizar por qué la gente va a la frontera. Esto, según ella, fue la prioridad de este viaje a Guatemala y México, donde logró firmar varios convenios de cooperación e iniciar lo que, de acuerdo a la vicepresidenta, es una nueva era en las relaciones con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esta nueva era ha dejado bastante claro que estamos interconectados y que somos interdependientes, lo que afecta a un país, afecta al mundo y ciertamente cuando miramos las relaciones entre Estados Unidos y nuestros vecinos en el hemisferio occidental. Sabemos que eso es cierto. Con varios acuerdos firmados y también el compromiso de entregar millones de dólares a la región, se va la vicepresidenta de los Estados Unidos de México después de dos días de una apretada agenda en este, el primer viaje que hace como vicepresidenta fuera del país. Celia Mendoza, Voz de América, México.